Música Música Eres tan solo quien te amó Eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo, te amo Y siempre te amas lo que fuera que eres Si te guste nada de ti te amas Y siempre te amas lo que fuera que eres Y siempre te amas lo que fuera que eres Y yo ni solo, solo para ti Eres tan solo quien te amó Y eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo, te amo Y siempre te amas lo que fuera que eres Y siempre te amas lo que eres Y siempre te amas lo que fuera que eres Música 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 Música